Con algunos artistas que estoy ayudando y demás, pues con el tema de estrategia de lanzamiento Spotify, volvemos a lo mismo, no, que hemos grabado el disco, que tal, veamos ese disco, digo, no, ese disco no se puede sacar, bueno, sí, claro, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero que en realidad Spotify lo que quiere es que tú le alimentes, que vayas con un single primero, ese single no va a entrar en lista seguramente por primera, tendréis que a lo mejor a la tercera o cuarta vez o quinta, quién sabe, a lo mejor puede ser en la primera, pero ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues conocer un poquito más, aunque ya tengo la teoría, por ejemplo, la estrategia de lanzamiento, conocer un poco más bueno, pues ese pitch lo tienes que hacer de esta manera, tal, y para contactar con curadores tienes que ir para aquí, para allá, bueno, ese profundizar un poco en algún aspecto, pero vaya. Sí, ahí, bueno, hay una sesión en Manager Evolution, que no sé si la llegaste a ver, de Iván Mazdalena, donde él recomienda, Iván es un gran experto en esta materia, él recomienda que dos meses antes del lanzamiento de un single tú ya lo subas a Spotify for Artists para que los curadores te puedan tener en cuenta. Hay un protocolo que ellos necesitan para ver si la canción tiene opciones y cuando se lance ya al gran público puedas tener algunas opciones para formar parte de esas listas propias de Spotify. Aún así, mi experiencia me dice, yo no soy un experto en Spotify, bueno, no soy experto en nada, yo tengo mi propia experiencia, ¿no? del día a día, pero este día a día me dice que Spotify te da poco margen para maniobrar, o sea, que no es una herramienta para decir, bueno, a ver qué puedo hacer para conseguir que millones de personas o muchas más lleguen a mi canción. Spotify te da poco juego, sobre todo al independiente. A nivel campañas de publicidad no es opción, no es nada recomendable, de hecho, lo mínimo que te exigen para invertir son 250 euros por campaña, es una barbaridad y después deja mucho que desear. Y después, ¿qué opción hay? Pues esta, Spotify for Artists, pero esto es una pequeña, entre comillas, lotería. Hay que intentarlo, por supuesto, hay que estar ahí y lucharlo y sobre todo hay que tener buenas canciones. Yo creo que al final el peso hay que dárselo a las canciones. Otra opción es entrar en listas, entre comillas, ilegales, ¿vale? De playlister, de fuera, que tienes muchos seguidores y que esa lista va en coherencia con tu estilo. Pero hay que pagar y hasta qué punto eso te va a ser rentable. Para mí, Spotify es como un activo que entra en juego una vez que tú ya has provocado una conexión. Las conexiones se provocan en las redes sociales, con conversaciones, con el día a día, con un seguimiento. Alguien te ve y te sigue y empieza a verte un día a otro en el History, en el Reel, un vídeo musical en YouTube y se enamora, se convierte en un fan cualificado. Y ahí es cuando de manera natural va Spotify para quedarse con esa canción o descubrir más de tus obras musicales. Yo creo que los esfuerzos hay que volcarlos ahora mismo en las redes sociales, que es como la parte más alta de un embudo. Y Spotify es como esa corriente que si tú haces bien el trabajo en esas redes se va a ver beneficiada, ¿vale? Pero todo aquello que recomienda Iván yo lo haría porque no cuesta absolutamente nada. Después hay otro código que Spotify le da muchísima importancia y es a la constancia. No subas a una canción y a los seis meses otra, sino sé un poco más constante subiendo canciones, ¿no? Entonces, otro falso mito que tenemos en la mente es, no, tenemos que hacer nuestras canciones propias, bueno, hay que lanzar un single cada tres meses, ¿no? Pero si dentro de un mes ya no pasa nada, saca otro single. Pero si no tienes un single de calidad, no saques canciones por sacar. ¿Por qué no puedes subir un cover que se te dé bien y compartirlo en Spotify? Spotify te permite subir un cover en un formato acústico y creas otra línea. Al final hay otras opciones, tenemos que abrirnos un poco, pero parece que Spotify está solo blindado para hacer canciones propias.